¡Vamos! ¡Que haya otra llave, yo voy! Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí mismo. De existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre. Que dispone de instrumentos cada vez más poderosos. Capaces de llevar tanto a la ruina como a la más alta conquista. Los más pobres son los que más sufren estos atentados. Son descartados por la sociedad. Obligados a vivir del descarte. Y deben, injustamente, sufrir las consecuencias del abuso de la tierra. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Saludos, queridos, estimados amigos. Bienvenidos a este subespacio ecológico. Voces de la Casa Común. Les saluda Juan Alberto Muñoz. Y sí, estuvimos escuchando al Santo Padre, que nos hacía una reflexión sobre lo importante es que empecemos nosotros a cambiar nuestras conductas destructivas que están aniquilando la vida en todo el planeta. O como el Papa le llama a la creación, la Casa Común. Quiero agradecer al inicio de este espacio ecológico, a Dios que nos permite un día más de vida. Y también nos permite que podamos compartir estas enseñanzas con ustedes. También queremos agradecer a nuestros buenos amigos que hacen posible que este programa llegue a ustedes, como es el Padre Fray Abel Pacheco, que es el director del programa Mensajes Franciscanos. También a nuestra buena amiga, la señorita periodista, Miriam Núñez. Ya la vida está siendo, digamos, nuevamente reactivada, ¿no? La vida social, la vida económica, ¿no? La vida laboral. Poco a poco nos estamos nuevamente reinsertando, ¿no? En estas actividades. Claro, obviamente no tenemos que dejar de lado de guardar las protecciones, ¿no? Que nos han sugerido las autoridades, ¿no? Seguir con estas recomendaciones básicas, ¿no? Como ya sabemos que es el uso permanente cuando estemos en lugares públicos, de las mascarillas bien puestas, el lavado de manos, mínimo 20 segundos con jabón. Y guardar algún distanciamiento social, ¿no? Mínimo de un metro y medio, dos metros, ¿no? Tratar de no estar en lugares donde haya mucha dominación de personas. Y si tenemos que movilizarnos en un transporte público, ya sea un bus, ya sea de repente en el tren eléctrico, ya sea de repente en otro medio de transporte público, tratar de no subir a esas unidades de transporte que están demasiado llenas, ¿no? A veces es preferible perder unos cuantos minutos a que nos enfermemos y que perdamos la vida. Recordemos que esta pandemia es mortal. Lamentablemente la cifra de personas, de hermanos fallecidos, sigue incrementándose. Entonces tratemos nosotros de guardar estas recomendaciones sanitarias para que sigamos, ¿no? Adelante, ¿no? En lo que Dios nos ha trazado. Cada uno tenemos una misión que cumplir en esta vida. Y Dios cada día nos va dando luces, ¿no? Para darnos cuenta de qué es lo que nos va pidiendo. Y también nos va dando la fuerza, ¿no? Para que podamos nosotros afrontar a veces las diferentes vicisitudes que la vida nos plantea. Quería también con ustedes compartir un mensaje importante, ¿no? Del señor presidente de la República, señor Vizcarra, en cuanto a la ecología. Y para mí, para todas las personas que trabajamos cuidando la Casa Común, ¿no? Es de mucha alegría saber, ¿no? Que nuestras autoridades, ¿no? Nuestras máximas autoridades, que están también ellos sumándose a esta lucha, ¿no? Por defender, por cuidar, por tratar de sanar, ¿no? Esta divina creación, esta Casa Común. Entonces vamos a escuchar lo que recientemente acaba de decir el señor presidente. ¿Qué hacemos para evitar el reloj? Creo que todos los ciudadanos, después de más de 100 días, de estar inmersos como parte, involucrados en la pandemia, sabemos qué hacer. Aquí, en los primeros días, había dudas sobre cómo reaccionar. Creo que cuantos 100 días sabemos todos qué hacer. Lo que hay que hacer es implementar y cumplir con todas las acciones que ya están establecidas. Si se ha mejorado, si se ha mejorado, pero no puede haber ningún ánimo de los caminos. Todavía el proceso es largo. Yo pienso que hemos pasado el 50% de este esfuerzo, pero todavía queda un camino largo por recorrer, la cual todos debemos hacerlo juntos, ¿no? Y debemos recordar como al inicio los conceptos que compartíamos, ¿no? Y hacíamos reflexiones como que quizás habíamos llegado a esta situación porque el comportamiento humano había ido deteriorándose gradualmente en el respecto de valores que eran los más importantes que eran los más importantes de todos nosotros. Poco a poco habíamos dejado el concepto del bien común y habíamos agarrado el concepto de individualismo. O sea, yo me corto yo y el resto está de más. Poco a poco, en general, los seres humanos, había despreciado el hogar común, nuestro planeta, nuestro planeta Tierra. Como que tuviéramos un planeta de repuesto. Hay varias cosas que sobran las aves en la vida. Sí, seguramente tenemos un albicero, lo cambiamos por otro. Pero el planeta es uno solo. Y lo hemos sido deteriorando con relaciones poco a poco, ¿no? En estos días de cuarentena hemos visto que hay que un respiro en el ambiente. Entonces, cuando ahora vamos a reajudar las actividades, nos olvidamos de lo que reflexionábamos hace dos o tres meses. El bien común es lo que nos prepara mejor para enfrentar este tipo de problemas. Estamos juntos, unidos. Comenzamos a salir y creemos que ya superamos y nos olvidamos del bien común y realmente el individualismo. O el esfuerzo de pensar en cuidar el ambiente, porque también es una llamada de atención estar en esta situación. y responsablemente comenzamos a recuperar las actividades de tal forma como lo hacíamos antes. O sea, no le podemos agregar un valor cualitativo, un valor cualitativo de calidad en nuestras actividades que vamos a retomar. No podemos hacer un esfuerzo en usar menos transporte público contaminante y usar un poco más la bicicleta o cualquier medio de transporte que no contamine y podemos dejar incluso libres espacios en obuses para que no haya la aglomeración que facilite el contagio. No podemos ver que la reactivación también sea un concepto de fomentar el reciclaje. Usar más los bienes para no usar ni licenciar ni seguir acumulando los residuos sólidos donde ya no hay dónde ubicarnos y vemos los ríos, las quebradas, los mares, los océanos llenos de inundicia que nosotros generamos. Todo eso debemos considerar en el reinicio de la actividad. O sea, porque si regresamos a febrero del 2020 sin ninguna visión aprendida, de que valió la pena todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido, tenemos que explicar las lecciones que nos dan la naturaleza, que nos están dando la vida misma. Tenemos que explicarlo. Por eso decimos vamos a hacer una nueva convivencia. Porque el primer respeto al prójimo, eso tenemos que explicarlo ahora. Y explicando eso, digamos, el recorte. Este gráfico es muy ilustrativo. Quisiera que nuevamente lo enfoquen para terminar la conferencia de hoy. Bien, escuchábamos entonces parte de la alocución del señor presidente Ingeniero Vizcarra y hacía referencia también a qué hemos aprendido en este tiempo de cuarentena que hemos vivido todos los peruanos. Si hemos aprendido a valorar, a respetarnos mutuamente, sobre todo la creación, ¿no? Esta naturaleza, este planeta que nos alberga. Si nos hemos dado cuenta que somos en verdad administradores, somos instrumentos de paz, somos instrumentos de vida, o somos todo lo contrario. Entonces, la vida nos exige cambios, pero también nos da retos. Y esos retos, básicamente es el cambiar, el superarnos, el creer cada vez mejores. No por un tema de competencia, sino por un tema de convivencia, de convivencia fraterna. Bien, hermanos, conmigo será hasta el programa del día de mañana. Lo dejo con este bonito tema que nos habla también del medio ambiente. Y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por un aviento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato sí, oh, mis señores, 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 por el mar, el mar de tierra, que alimenta y que sostiene, por la hierba, por los frutos, por los montes y los valles, laudato sí, oh, mis señores, laudato sí, oh, mis señores, laudato sí, oh, mis señores, que sentí, no te la vida, se acordar, brillar, levarte, laudato sí, oh, mis señores, laudato sí, oh, mis señores, laudato sí, Amén.